Saludos tengan todos amiguitos de Restén, andamos con las pamparas prendidas, andamos más que vendes, andamos culos, andamos fútbol, andamos un sorteo hoy simulado Para que la gente entienda como hoy, como se vamos a hacer, como es que se va a hacer el sorteo el 26 de noviembre Vamos a simularlo aquí y van a ver como todo sencillamente puede ser Vamos allá con el video Bueno mi gente, entré a la página de la FIFA y vi bien como era la historia, como se va a hacer el sorteo, como se va a hacer toda la pampara Y es sencillito y sabroso Son la gente de Bomba 1 que las tengo aquí, bien bonita y bien sabrosa Las tengo aquí bonita, voy a hacer sorteo con los ojos cerrados, lo voy a cerrar Y la gente de Bomba 2 que las tengo aquí, las echaré en ese pedacito de plástico para sortearlo Entonces, la gente de Bomba 1 se sortean primero, el que saca va a la semifinal 1, después que saca va a la semifinal 2 Y el que saca a la semifinal 3, 4, 5 así por orden Así que ya van viendo la gente que cae en el grupo Los dos primeros que sacan aquí van a estar en el primer grupo Y después los otros 3 y el 4 van a estar en otro grupo Y el 5 y el 6 van a estar en el tercer grupo Y lo mismo pasa con el Bomba 2 que va a estar sorteado así por orden Ojito, allá abajo en la FIFA hay algo que no sabíamos mucho No puede caer En caso, Armenia y Sepayán no pueden jugar juntos por problemas entre ellos Gibraltar y España tampoco Kosovo y Borja y Jornada tampoco Kosovo y Serbia, Kosovo y Rusia Y Ucrania y Rusia Por problemas entre ellos, bélico, guerra y todas esas cosas Ucrania y Rusia no pueden salir Si sale en el sorteo, Swamperson, Swamperson Se vira para atrás Así que ya saben, vamos a empezar con el sorteo Right now Bueno, vamos a primero a sortear a la gente de Bomba 1 A ver dónde estarán Vamos allá, cerramos los ojos Tapamos esto aquí, le damos bien duro a la mananera Cogemos con los ojos cerrados Ahí cogí uno Ahí no te caiga El primero que va a salir, señoras y señores Es Suecia En el grupo 1 La ponemos aquí Ahora vamos para el otro Del grupo Del pote 1 Taca, 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 taca Taca, 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 taca Italia Ay, Dios mío Se mete contra el grupo de Suecia Ya no la sacamos arriba Ya Así es como tiene que salir Boa, durísima esa semifinal Volvemos a darle, volvemos a darle, volvemos a darle Volvemos a darle Sale 1 Vemos quién toca No se cayó ninguno No se ha caído ninguno Portugal De la que se salvó Portugal Ahí la tenemos Seferino Portugal, Seferino En la otra semifinal Número 3 El grupo de Portugal ¿Quién está? Vamos al grupo de Portugal ¿Quién está? Abrimos los ojos Cogemos de nuevo Taca, taca, taca Esto es súper sorteado Mi gente Uy Escocia Bien Ya tenemos ya finalistas Si pasa Portugal Eso nos conviene mucho Ojalá sea la verdad Vamos para el último grupito Taca, 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 taca Le damos, le damos La cogemos Abrimos, ojo Sacamos Y Rucha Ya lo sabe Seferino Rucha En el último grupo Que va a ir literalmente No hay que sortearlo ya Con los pelagatos De Los que quedan De Gales Ahí está Gales que son cabezas de serie Toda esta gente No estoy diciendo Que estos van a trontar esto Ahora vamos al enfrentamiento De semifinales Contra los pelagatos Que hicimos Lo echamos todo aquí Y le damos ya Vamos a darle Taca, taca, taca La primera semifinal ¿Quién será? Esto por orden Sale Suecia contra Vamos a ver Vamos a ver Taca, taca Turquía Suecia Turquía Seferino La ponemos ahí Suecia contra Turquía La primera semifinal Durísima Así es como tiene que ser Así es como tiene que ser Seferino Le volvemos a dar de nuevo Italia va contra Vamos a ver si va contra uno Fácil Por favor que no sea Maseón y algo Te cogí dos Quita uno Ahí lo ponemos La gente de República Checa Durísimo Contra Italia Dios mío Este sorteo se va a morir Ahí tenemos el primer grupito Ya formadito Esta Suecia contra Turquía Italia contra La República Checa Los que ganen van a la final Y se van para el Mundial Vamos contra Portugal Va contra Vamos a darle suelta Un gran bichazo Ahí va La primera señores Portugal Versus Ucrania Bien Bien Está bien Está aceptable Yo quería Macedonia del Norte Pero no pudo ser Ahora vamos de Escocia Escocia Cuidado con Ucrania Escocia Y a Ucrania Que bueno que salió Ucrania Parece que no puede contra Rusia Escocia va contra Macedonia Brothers Lo estaba a punto De cogerla Macedonia contra Escocia Tenemos al grupo Portugal Ya hecho Portugal contra Ucrania Si pasa Va contra el que dan Entre Escocia y Macedonia Vamos para el último Rusia Versus Los rusos Que se pueden meter Esta es la mejor oportunidad Para el Mundial Esto no está arreglado Y mira como salió Esta es la mejor oportunidad Para que saquen los mejores Rusia contra Austria Disculpe la letra La letra está en candela Pero bueno Ahí va Vamos para el último No se sortee el último Porque queda uno Seferino No hay que ser tan tonto Contra Lewandowski Contra Polonia Señoras y señores Así queda el sorteo Bien bonito Y bien sabroso De Los repechajes europeos Se los resumí aquí Para que la gente Ya entendiera una vez Cómo es que la historia Cómo se va a hacer el sorteo 26 en Zurich A las 12 del día Creo aproximadamente Vamos a estar en vivo En este canal Poniendo el sorteo Bien bonito y bien sabroso Así queda Suecia contra Turquía La semifinal 1 Contra Italia Y República Checa Que se verán las caras En la final Supuestamente Suecia Italia Después va a ver Grupo 2 Portugal contra Ucrania Y después va contra Escocia Macedonia Se supone que Escocia Le gana Macedonia Y Portugal Ucrania Y se vean en la final Para rumbo mundial Y en el último grupo Rusia contra Austria Y Gales Polonia Se supone que Rusia Le gana a Austria Y Gales y Polonia Pero Lewandowski Meta ahí la pampara Y mate a Bale Y Vayan a la final Contra Rusia Y vayan a por el boleto Tres boletos solamente dan Los que ven en la final Pasan directamente Y se acabó el cuento De Al Arroz Frito Gracias por estar aquí Mi gente Si no estoy en sorteo Por supuesto Apoya esta historia Si quieres más cosas así De hacer sorteo mismo Déjame ahí 2000 likes Y haré sorteo también De la Champions Antes de tiempo Para ver cómo sale Haré sorteo mundial También antes de tiempo Para ver cómo sale Así que mi hermano Da tu corazón automático Recuerda darle like Suscribirte Compartir Y rom 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 Rompe la campana Mi hermano Rompela Rompela bien duro Con amor Con consura Con todo Y ahora voy a estar Membresía Para serte miembro del canal Y poder ver Todos estos partidos Bien bonito Bien sabroso Y acomodado Y también está En las redes sociales Instagram Facebook Twitter Daros automáticos Brother Que se viene el repechaje Boom Bye Bye Chau Chau En el llamatito